Estamos detrás de conocer más detalles acerca de esa terrible noticia, terrible noticia que hemos conocido cerca de las 8 y media de la tarde, según la cual un tren ha descarrilado en una población a 30 kilómetros de Pamplona, un tren que cubría el trayecto Barcelona-Endaya. Ese descarrilamiento habría provocado hasta el momento al menos en torno a 17 víctimas mortales y cerca de unos 50 heridos. Don Jesús Ayala, secretario de la Cruz Roja de Navarra, me informan mis compañeros. Don Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Jesús, ¿tiene usted alguna última noticia acerca del lugar de los hechos? Bueno, pues yo acabo de comunicar ahora mismo con un grupo de voluntarios que tenemos allí y, bueno, en principio se confirman los 17 fallecidos, aunque se comenta que posiblemente haya más y desde luego han de ronda los 50 heridos. Lo único comentarle que, bueno, estamos en una fase ya más tranquilizadora en cuanto al tema de la coordinación y, bueno, se están movilizando efectivos no solamente de Navarra, sino de Álava e incluso de Guipúzcoa. Sí, don Jesús, ¿se teme por parte de los que están ahora mismo en el lugar de los hechos que el número de víctimas mortales pueda aumentar? Sí, sí, además, por los datos que yo poseo, bueno, una conversación de escaso hace 10 minutos, un responsable de la Cruz Roja de allí, de esa zona, me hablaba incluso de cerca de más de 20. Más de 20. ¿Eran tres vagones los que han descarrilado? Eso ya no le puedo decir, ese dato no lo conozco, el aspecto del dato técnico no lo conozco. Sí, bueno, el operativo que se ha desplegado ha sido impresionante, tengo entendido, con cerca de 50 ambulancias. Sí, sí, nosotros de momento hemos movilizado entre Navarra, Guipúzcoa y Álava, creo que son cerca de 15 ambulancias, varias unidades de rescate de montaña, iluminación con grupos electrógenos y, bueno, eso es un poco lo que estamos movilizando ahora mismo. Y ahora estamos pensando sobre todo en el apoyo de otro tipo de apoyos, ¿no? Desde el apoyo psicológico al apoyo de trabajadores sociales, ¿no? Y por eso estamos movilizando ahora un grupo de personas de estas características. Claro, además, este accidente habrá ocurrido, si no de noche, prácticamente de noche, lo cual estará, no impidiendo, pero sí dificultando las labores de rescate. Sí, bueno, en un primer momento estaba prácticamente de día, pero bueno, ahora ya se ha echado la noche, es una zona bastante oscura y, bueno, yo creo que poco a poco se irá solucionando un poco. Sí, ¿cómo es que la zona es montañosa, la zona llana, cómo es la zona? Sí, bueno, la zona es una zona que hace al Valle de Aralar, bueno, cercano al Valle de Aralar, donde está un monte que se llama San Miguel, yo creo que es bastante conocido, sobre todo por los excursionistas, ¿no? Y es una zona bastante húmeda. Están siendo trasladados todos a centros hospitalarios de Pamplona, que han sido alertados ya, ¿no? Sí, por los datos nuestros, nosotros estamos trasladando, por lo menos de momento, al Hospital de Navarra sabemos, y tenemos datos de haber ingresado algunos heridos ya, ¿eh? Sí. Exactamente la hora, don Jesús, a la que se ha producido el accidente, ¿cuál ha sido? Pues mira, la verdad es que no lo sé, la hora exacta no la sé. No sé, nos hemos activado rápidamente y hemos empezado a coordinar los efectivos, pero quizás no nos hemos fijado ni en la hora, ¿eh? Sí, hay buenas carreteras entre Pamplona. Bueno, hay muy buenas comunicaciones, ¿eh? Tanto hacia Vitoria como hacia Pamplona hay una autovía, bueno, hay unos traslados, bueno, buenísimos, ¿no? Sí, una pregunta, ¿en Navarra hoy era fiesta? En Navarra fiesta hoy, sí. En operación retorno, sí. Me imagino que habría operación retorno en la carretera, ¿no? Sí, claro, es operación retorno, sí. Lo cual habrá dificultado en algo las labores de rescate. Bueno, yo creo que incluso habrá mejorado porque nosotros, por ejemplo, en la Curroja tenemos refuerzos de fines de semana, y en concreto en esta zona tenemos activada una ambulancia más, pero bueno, es un dato anecdótico, es una ambulancia únicamente. Muy bien. Don Jesús, le agradezco mucho que nos haya atendido. Muy bien, a usted. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, han escuchado ustedes la noticia, resumiéndosela, han visto como el accidente que ha ocurrido al filo de anochecer en una zona particularmente húmeda, pero bien comunicada en un día de operación retorno. Le ha costado la vida hasta ahora 17 personas, aunque calculan que esta cifra podría elevarse en próximos minutos en torno a 20. No es momento todavía para disquisiciones técnicas acerca de cómo se ha producido el descarrilamiento, cuál es el motivo del descarrilamiento. Únicamente se sabe que el descarrilamiento ha sido el motivo de que esas 20 personas hayan fallecido, o puedan haber fallecido 20, en torno a 17 ya hay confirmadas, y que 50, concretamente, hayan resultado heridas de gravedad. Están siendo todas, como ustedes están escuchando, están escuchando trasladadas a centros médicos sanitarios de Pamplona.